La mujer de 53 años fue asesinada en las últimas horas en el barrio La Maruchenga del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. La mujer fue apuñaleada e impactada con arma de fuego, pero este no fue el único caso. También otra mujer, habitante de la calle, fue encontrada muerta cerca a la quebrada La Picacha. Según las primeras hipótesis, la mujer habría sido golpeada en la cabeza. Con estas, son 166 las mujeres asesinadas en Antioquia en lo que va a ocurrir de este año 2013. Inicialmente creíamos que se trataba de homicidio, después ha aparecido otra versión que hablaba de sobredosis de droga. Yo preferiría esperar un poquito más a que nuestros investigadores profundicen en el tema y encontremos verdaderamente la razón.